¿Qué es la teología del cuerpo? A ver, yo diría que la teología del cuerpo es una catequesis sobre el amor humano, la sexualidad y la familia, que nos va a entregar San Juan Pablo II desde 1979 a 1984. La teología del cuerpo primordialmente responde a dos preguntas. La primera, ¿qué significa ser humano? O sea, es una pregunta de identidad. Y la segunda, ¿cómo puedo vivir mi vida de tal forma que pueda ser feliz? O sea, vocación, identidad y vocación. La teología del cuerpo es ese camino que nos recuerda lo que realmente significa ser humano y ser don para los demás. Cristo revela al hombre al hombre y la teología del cuerpo te ofrece los medios para tú poder tener ese encuentro con el Señor de una manera renovada, digamos, en que vas conociéndote bien quién eres, cuál es la razón de ser tuya, qué significa ser un joven o un hombre o una mujer bajo el sacramento del matrimonio, un bautizado, un servidor. Y creo que esto nos da las herramientas para poder dar mejor respuesta de nuestra fe, no solo a nosotros mismos, sino que a los nuestros, especialmente en el hogar, en el hogar de trabajo, en la escuela, en nuestros ministerios. Ha sido muy interesante. He aprendido varias cositas, ¿verdad? Que pues no tenía conocimiento de él. Y pues estoy muy emocionada, ¿no? Es muy bueno siempre crecer en la fe y crecer en la educación. Lo que más me tiene aquí es porque esto es como infinito. Entre más uno conoce, más quiere. Entonces yo quiero como empaparme más, sanar y dar más, ¿verdad? Entonces eso es lo que me trae más que todo, el sed de aprender, el sed de sanar. Y lo que la Teología del Cuerpo nos ofrece es una conciencia crítica, el cómo saber discernir, el cómo saber lo que la sociedad está tratando de vendernos como algo de inclusividad y bueno, a cómo nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña cómo realmente debemos de ver, tratar, aceptar, amar y acompañar al ser humano. Entonces hay una diferencia entre ambas, un mensaje que trae poquitas verdades pero muy confusas y muy llenas también de cosas que van en contra del mismo ser humano, de la naturaleza del ser humano, con la verdad de la Iglesia que está iluminada por la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo poder nosotros, bajo una conciencia crítica, tomar las decisiones correctas para acompañar a aquellos que necesitan ser acompañados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!